Buenas gentes, bienvenidos a otro episodio de más de Spiro de Dragon para guía para completarlo al 100% Ojo, este nivel puede resultar un poco angustioso para algunas personas debido a que es largo y te obliga a pasar por las mismas localizaciones una y otra vez O sea, es una cosa bastante molesta Pero bueno, que a fin de cuentas, todo se puede Además de empezar, tienes objetivos aquí De hecho, tienes hasta incluso el de los huevos que puedes aprovechar y perseguir directamente Además de un montón de cofres Vale, vamos a ver si podemos pillarlo Lo antes posible Venga, vamos Toma, pillado Vale, otro huevo más Esto recordad que tenéis que matarlos así Mira, ahí nos hemos dejado un cofre Estos son de los que le das y la pillas Aquí hay una cantidad desorbitada de 400 gemas Además de 4 dragones y el huevo que acabamos de pillar De hecho aquí tenemos el primero de los dragones Conan Y ya tenemos 88 gemas Y el huevo Este es referenciado a un Quijote clarísima Pero por toda la cara Vale Ya habéis notado que el nivel es algo diferente Ya que está como dividido en partes bajas En zonas altas Vale Los pájaros de niveles anteriores Esto nada Te acercas a estos Simplemente les pegas No hay mucho realmente Recuerdo que uno me dijo Que si pulsabas L3 ¿Veis? O sea, si pulsabas L3 Te señalaba Hacia donde estaban las joyas más cercanas Y la verdad es que esto es una cosa Que viene de coña Os lo digo Viene de coña Por si alguno no lo sabe Para conseguirlo todo mucho mejor Sí, ya sé que está el dragón Pero quería limpiar al enemigo al menos Bien Vamos a liberar al segundo dragón Boris Todos los dragones tienen una referencia a algo Pero no sé exactamente a qué cuál Para planear Si os fijáis allí Está lleno de joyas ¿Vale? Pero vamos a ir ahora A una localización Que quizás pueda pasar un poco desapercibido La cual está aquí Si subes por aquí Aparte que encontrarás un enemigo Y los enemigos ya sabéis que siempre son Para señalarte por donde tienes que ir Veis que tú llegas aquí Y en teoría pues no tienes nada que hacer Pero en realidad no ¿Vale? O sea, tienes que hacer lo siguiente Saltas y planeas automáticamente a la izquierda Y verás que llegarás aquí ¿Vale? Esta localización es imposible de llegar Si no haces esto ¿Vale? O sea, ya lo has visto Bueno, me he caído Pero no pasa nada Porque se vuelve a intentar ¿Veis? Esa localización Tiene que ser desde ahí ¿Vale? Así que la vamos a aprovechar Para terminar Como tenemos que subir por ahí Vamos a hacer el camino al revés Es decir, vamos a ir todo recto Y damos la vuelta por aquí Nada Vamos con este Con este también Pillamos vida Pillamos gemas Pillamos todo ¿Veis? Por ahí está el dragón Y lo que nos faltaba Y este es el portal Para volver a casa Aquí se acabaría Desde este punto Tú puedes ir aquí A una plataforma Que tienes aquí A tu derecha Que simplemente nada La vas quemando Para que libere la gema Cuanto antes Y luego nada Pues vamos a volver Ya con todo esto hecho Ya no te queda nada Luego nos queda el camino Del otro lado Pero antes de hacerlo Vamos a aprovechar Y terminar este lado Para ya ir directamente A ese Así que Lo de siempre Venimos Saltamos aquí Subimos Todo esto Y para no intentar perder Ir todo el rato Hacia la izquierda ¿Vale? Vamos Ahí hacia la izquierda Y nada No te estrellas Para no perder nada Aquí llegas Tienes el dragón Y tienes allí La llave ¿Vale? Tienes allí la llave Esto yo recomiendo Que lo hagas en este orden Porque el cofre Está en el otro lado Entonces Si te vas al otro lado Sin la llave Luego vas a tener que Volver aquí expresamente Para luego tener que ir Otra vez Entonces Te recomiendo Que vayas primero A este lado Que aparte Tiene un poco El más molesto Pues nada Ya tenemos llave Y aquí Ya estaríamos ¿Veis? Que el mapa Tiene como una parte Que está dividida Y luego otra Vale Pues ahora es donde vamos a ir A la otra localización Lo mismo Tenemos que subir Por aquí Ya nos sale Que tenemos la llave señalada Pero esta vez En lugar de ir recto Es decir En lugar de ir por allí Vamos por aquí Porque por otro lado No te deja subir Hala Vamos pillando Como no Esto ni siquiera Sé lo que me han hecho Hala Acabamos con ello Tranquilos con la cantidad De esto Que ahora veréis Lo habitual Vale Aquí sería El último punto Vale O sea Lo de siempre Chicos Recomendado Limpiad Cuanto antes Aquí no No le peguéis muy fuerte Porque os podéis caer al vacío No me ha pasado Pero lo veo venir Que te puedes caer al vacío Ahora llegamos a zonas Que no puedes acceder Vale Porque tienes que subir Para arriba Porque digo Siempre esta tontería Ahí está Todo el resto De los cofres Que te faltan Bien Vamos a pillar Los que nos Las gemas restantes Bien Aquí tenemos Una parte De algo que tenemos Que pillar Y justamente Si bajas Y continúas Aquí tienes El último dragón Dragón rescatado Y vos Y de paso Consigues las gemas Que te faltaban Eres tú Spyro Eres el joven dragón Del que tanto He oído hablar Te parece Estoy inspirado En la segunda guerra mundial Vale Has encontrado A todos los dragones Vale Pues ahora nada Nos vamos Para la izquierda Subimos Para conseguir Las gemas Que nos faltan Vale Tened en cuenta Que lo tenéis Que revisar Todo Hay un pequeño bug Resulta que esta Es la única púa En la que yo he visto Que puedes subir O sea Tú puedes subir Por esta púa Para ir directamente Aquí y facilitártelo Pero bueno Que llegas de todas formas Desde aquí directamente Luego Aquí hay Dos cajas Las cuales No sé Donde todavía está La tercera Pero Enciendes aquí una Enciendes otra Y digamos que nada Te sueltan gemas Vale O sea Te sueltan gemas A los fuegos artificiales 154 Tendemos la última Nunca estéis cerca A los fuegos artificiales Vale Llegamos Pillamos Las que nos faltan Y listo chicos Y ya tenemos Todas las gemas Todos los dragones Y todos los huevos Y otro nivel más completado Para el canal Muy buenas Y hasta la próxima Chau Chau